Señoras y señores, el aplauso para Pájaro Nocturno. A ver si siguen la pandereta. Ya que aguantaron con la lluvia, vamos a disfrutar. Mientras llega la señora Fabiana Cantillo y Fontoba. Mientras llega la señora Fabiana Cantillo y Fontoba. Soy un perro que no encuentra su lugar, su lugar. Oye amigo, te diré, era un juego y sabes qué. Siempre supe que no iba a perder. Uno es ciego y quiere ver. Oye amigo, comprendí que los ojos mienten que te vi. Vivo al bien, voy sangrando y pido más. Debo consumarme al dolor fatal. Quiero un trago que me pueda contestar. ¿En ti, mi amigo, qué respuesta puede estar? ¿Qué es lo que nos queda? 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 Gracias.